¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Mi ciudad es mi hogar El día de mi fruto os voy a celebrar ¡Mi ciudad! ¡Os encantará! Todo el mundo sabe que algo va a pasar Mira donde vas Muy bien escondido hay algo que te asustará Y te hará gritar ¡Gritad! ¡Esto es Halloween! ¡Míralo! ¡Qué asco da! ¿Te asusté? ¡Pues hay que ver! Si queréis, a gozar, vida al daño y a jugar ¡Brilla la luna en la oscuridad! ¡Vamos a gritar! ¡Vamos a gritar! ¡La ciudad de Halloween! ¡Yo soy el payaso que me hace llorar! ¡De pronto aparece y desaparecerá! ¡Yo soy aquel que nunca viste! ¡Yo soy el viento estremecedor! ¡Sombra enemiga del astro rey! ¡Lleno tus sueños de terror! ¡Esto es Halloween! ¡Esto es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡Halloween!